¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tú haz lo que tengas que hacer, güey, pero quiero a mi Elvicio aquí conmigo antes de que me lo vayan a bajar. ¡Marifili! ¡Sáquenme de aquí! El paciente nuevo ya despertó. Hay que mantenerlo bajo estricta observación. ¡Pobre! ¡No manches, reina chula, divina! ¿Dónde has estado toda mi vida? ¿Elvicio? ¿Cómo sabe mi nombre? La pregunta aquí es, ¿cómo es que alguien se llama así? Interesante. Definitivamente bienvenido a la clínica. Aquí encontrarás personas maravillosas, encantadoras y un ambiente muy familiar. ¿Están locos? ¿Esta clínica es de locos? ¿Está usted loco? ¡Cuidado! Dijo la palabra prohibida, locos. ¡Loco no! Si yo soy el único cuerdo aquí, yo soy el director de esta clínica. Lo eres Cosme. Todos los loquitos que son muy bonitos me van a ayudar. ¡No lo escuchen! ¡Es irresistible! ¡Sálvense ustedes! Tú eres el nuevo paciente, ¿cierto? No, no, eh. Yo no soy ningún paciente porque yo no estoy loco. Si tú algún día me llegas a dejar plantada en el altar, te mato. Ah, no. Yo nunca te pediría matrimonio. ¡Sigue al labia fugitiva! ¡Asco madre! Ay, es broma. Vamos a la clínica. ¡Ay, no! ¡Nos va a matar a todos! ¡Nos va a matar a todos! ¡No! 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 ¡Ay, wey! Según las encuestas, la riñonada de cabrito es el platillo más sabroso de México. ¡No manches! ¡Sí es cierto! Ese tipo nos borró la memoria porque estábamos a punto de descubrir su plan. A mí siempre me dio miedo. Pensándolo bien, si me dejan volver a ser director de esta clínica psiquiátrica. Y si me permiten conservar mis jamones de animalitos. ¡Ja! Nadie nos va a sacar de nuestra clínica. ¡Nadie! Aquí los empleados están más locos que los pacientes, ¿eh? Sí. Lo que yo quiero es hacerla en grande en Nueva York. No tienes ni dónde quedarte. No sé si me voy a Nueva York o me quedo con mi amor. ¡Ya! ¡No manches! ¡Ya! ¡Sápenme de aquí! ¡Ya! Una multitud de gente viéndome a mí, ese soy yo, vestida de blanco con el vicio a mi lado. ¡Ya! 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 ¡Ya!